¿Cómo están amigos del canal? Pues seguimos aquí dándole a las figuras y ahora les traemos una pieza interesante, se trata de Darnes de la serie de Konosubarashi Sekaini Shukufukuwo. Es una paladín que se une al equipo de Kazuma, yo creo que ustedes ya lo conocen. Y bueno pues aquí les traemos la figura, la figura viene hecha por Kadokawa en colaboración con Max Factory y bueno pues es una de las nuevas figuras que están saliendo, más bien la nueva marca, ¿cómo le puedo decir? Bueno esta marca ya viene trayendo figuras desde hace tiempo, creo que son colaboraciones, la verdad es que bueno pues apenas las he visto que la están sacando al mercado y están sacando muy buenas piezas, ya hicimos el review de Oliver Atom hace unos días, que por cierto ya se viene Benji Price y Steve Huga, para aquellos que les gustaba super campeones por allá por Latinoamérica, no sé si en España y Europa las pasaron, pero bueno pues ya anunciaron esas dos, mientras bueno pues vamos a seguir con este review, con esta Darnes, con esta paladín, como pueden ver también viene una caja bastante similar a la anterior, es un blister transparente con una caja transparente también, y bueno pues vamos a sacarlas porque a pesar de que son muy sencillas, son muy accesibles y también tienen un terminado bastante bueno, así que bueno pues vámonos dentro con la figura. Aquí ya estamos con la figura, como pueden ver es una figura no muy alta, mide como 17 centímetros me parece, el precio es algo bastante bueno, fíjense que no cuestan más de 40 dólares, de hecho he llegado a ver muchas que están baratas, o sea entre 35 y 38, son un poquito variadas, pero también he visto que han bajado de precio algunas, como los hermanos Eldrick, que también las vimos hace unos días, desgraciadamente no las compramos, y bueno pues aquí ya estamos con esta Darnes, como pueden ver viene con una base bastante sencilla de color naranja, ya también habían sacado a otro de estos personajes pero no lo adquirimos, a ver si en la próxima semana se los traemos, mientras bueno pues aquí tenemos una figura bastante impresionante, ya viene sin armadura, viene con daño en la ropa, viene con una cara bastante sugestiva, y bueno pues que más les puedo decir, la figura está bastante padre. Para todos estos que a esta serie les gusta a muchos, han salido bastante videojuegos y de todo, bueno pues creo que esta es una de las protagonistas más interesantes de esta serie, y bueno pues por supuesto se las recomiendo, como les digo está abajo de 40 dólares, podemos ver que el terminal es bastante padre, viene una figura de color, más bien la base de color naranja transparente, y bueno pues se sujeta con ese pequeño, como se puede decir, pedestal de color transparente también, vemos que la pintura es bastante buena en todos los aspectos, aquí vemos el amarillo, obviamente no es perfecta verdad, ahorita se los voy a acercar, ya con un lente un poco más de cerca. Pues aquí estamos, vean que el acabado es bastante decente, de hecho yo podría decirle que es bastante bueno, muy 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 bueno, porque hemos visto figuras bastante caras que no tienen este acabado, y bueno pues este está bastante padre. Vean aquí la fusión de colores naranja y amarillo, que se me hace una parte muy buena, y esto de acá que tiene ahí por ahí el daño en la ropa, que más les puedo decir, está bastante interesante esta figura. Habíamos analizado la figma, y de hecho las darnes de figmas también están muy cotizadas, y no se diga de la boni, la boni también está bastante cara, aunque está muy muy bonita. Ahora sí vámonos con el rostro, como pueden ver está bastante bien hecho, ahí también tenemos tar rubrizada también, y bueno pues la parte del daño del cuerpo también, tiene un muy buen acabado en la parte de la pintura. Vamos a ver qué tal les va a estas figuras de Max Factory, que la están sacando de diferentes series, también la han sacado de One Punch Man, he visto varias varias que la verdad creo que les empiezo a tomar atención, más que nada por el precio que está bastante decente, y como podemos ver aquí ya con esta figura, bueno pues se ve un acabado de lujo, miren, por qué les gusta 38 dólares un acabado de estos, pues está bastante bien. Ahora sí que sale una nueva competidora, una marca nueva y competidora, más bien no es nueva la marca, sino una nueva serie de figuras de un estilo diferente, por supuesto. Y bueno pues este estilo se ve bastante original, viene dando con todo, vienen llegando con todos estos chicos de Kadogawa, también aquí regresamos a la parte del cabello, vean, como les digo, no es un color perfecto, pero es bastante bueno. Y bueno pues eso es todo amigos, espero que les haya gustado este cortito video, yo soy Ben Unric y nos vemos en estos días. Adiós. 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 Adiós.